Al bañar de lo que sigue, no lo dejo a proceder. Que los niños es tu amigo, pues siempre cuida de él. Que las calles sin caminos, donde quiera que él esté. Que lo quiero mucho y respeto su deber. Que los niños es tu amigo, pues siempre cuida de él. ¡Feliz Día de Carabineros!